Y de repente vamos a explicar qué es lo que estamos haciendo, ¿sabes? Sí, sí, claro. Que la energía fotovoltaica es una energía diferente, una energía que se le vende directamente a la operadora, y se vende a un precio superior, con lo cual es bastante rentable porque está subvencionada. Y, como veis, estamos grabando un poco de esta reunión en la que estamos con la Asociación de Vecinos de San Jerónimo, representante, y estamos tratando, pues, diversos problemas que suele ocurrir cuando estamos en la fase final, ¿no? de ya recepción definitiva de la urbanización. Pero es curioso porque hemos planteado un proyecto, que es el proyecto Solarium, un proyecto que es un pionero en España, que se presentó en Valencia hace unos días con el ministro de Trabajo y con el secretario general de la UGT, con Candido Vendés, y que queremos que se penetre fuertemente en la sociedad de juicio. Y nada mejor que hacerlo con una comunidad de vecinos, que es una comunidad de vecinos que se mueve, que tiene interés por el trabajo que se tiene que realizar en ese ámbito. Y yo lo que quería proponer, de verdad, es que si empecemos de alguna forma con vuestra comunidad, que sea vuestra comunidad un proyecto piloto, y me gustaría, pues, escuchar vuestra opinión. Bueno, pues nosotros, lo que no tenemos claro es, y veníamos a pedirte información, pues era eso, pues saber qué nos interesa más, si placas solares, o células fotovoltaicas, y ver qué tipo de financiación tendría ese proyecto, y qué tipo de burocracia hay que hacer para solicitar esa subvención. Pues yo os cuento muy rápidamente. Lo que se trata es de que hagáis una solicitud al ayuntamiento, este proyecto lo aprobamos en pleno hace dos domingos, mejor que lo hicimos en domingo precisamente por eso, porque lo estábamos presentando en Valencia, y queríamos no perder ni un solo día, ¿no? presentáis una solicitud de las dos cosas, de energía solar, energía fotovoltaica, la energía solar, pues, para aplicarla un poco a la calefacción, y tenerla de apoyo de la calefacción, y la energía fotovoltaica para producir electricidad, y esa electricidad venderla directamente a la empresa dominante, que en este caso, pues, creer yo que va a ser Endesa, ¿no? Endesa y Viana. Y de lo que se trata es de hacer un proyecto sostenible, hacer un proyecto sostenible que o beneficie a los vecinos, que o beneficie a nosotros, podamos, de alguna forma, reconvertir el sector de la construcción en un sector con mayor futuro, porque ahora mismo está agotado el proyecto de construcción en general, y lo que sí tenemos es muchos tejados para poner muchas placas solares, ese es el objetivo, ¿no? Y el objetivo es que la gente que está desempleada, al final, pues, tenga un lugar donde hacerlo, beneficiando también al resto de la sociedad, es decir, de lo que se trata de que al final, pues, ganéis vosotros, ganéis los desempleados, ganéis el ayuntamiento, y sobre todo, ganéis también el medio ambiente, porque energía que no, su producción no venga por los combustibles, de toda la vida, significa que es una energía que no vamos a contaminar. No es que somos autosuficientes, porque no dependemos de comprar petróleo, ¿no? Sí, es la idea. Yo he llegado con vosotros a una serie de compromisos, que van a ser, y esto quiero que se diga claramente, que van a ser, que va a haber, vamos a cambiar una serie de señales, que me he pedido, vamos a arreglar todas las alcantarillas que están obstruidas, vamos a poner un buzón para publicidad, para que no tengáis el problema, vamos a instalar marquesinas para el transporte público, he estudiado que hay una serie de problemas que se han resuelto, y otros problemas que no se han resuelto, y vamos a hacer de mediadores para ellos, y, en fin, vamos a estudiar una serie de problemas también que hay que hacer con el ingeniero de la Punta Andalucía, que es la competente de la carretera, para que, en fin, los coches no corran tanto, y estudiar también el asunto de la seguridad, para que no haya tan pocos problemas con todo. Todo eso nos comprometemos a hacerlo, hemos puesto una fecha límite, que es el 15 de octubre, y este es un ejemplo de cómo se solucionan los problemas de las personas, ¿no? Hablando, reuniéndose, y comprometiéndose, y además comprometiéndose en el blog, para que después tengamos la posibilidad de darle al play, y decir, ¿hemos cumplido o hemos incumplido? Porque si llega el 15 de octubre y no hemos cumplido, es muy fácil darle al play y decir, ¿qué dijo el alcalde? ¿Qué iba a hacer en...? Nosotros comprometemos que hay que entrar al autobús. ¿En el autobús? Fijaros, lo de las marquesinas. Y lo de las marquesinas no pueden venir inmediatamente porque tienen que venir con un grupo general de marquesinas que vienen para toda la provincia. Y no puedo decir que sea para mañana porque no depende de nosotros y tal, ¿no? Pero lo del autobús sí voy a insistirle yo al director general del consorcio para que empecemos ya por lo pronto, lo de las palmeras, y en un futuro hacia arriba. Nosotros agradecerte porque a esta hora estemos todavía... A la 10 y un minuto de la noche. A la 10 y un minuto de la noche estemos contigo reunidos y que realmente estabaste al horario, ¿no? Porque nosotros, pues, cuando podemos hablar de estas cosas después de la jornada laboral, ¿no? Y que tengas, pues, esa disponibilidad con... Que... Vamos, que fue llamarte, que cuando queráis, que... Vamos, que ya lo conozco de anterior, que siempre has tenido esa disponibilidad. Y bueno, es decir, que aparte de tu blog, la comunidad va a tener el suyo y que vamos a estar intercomunicados a través de Internet. Lo que necesitéis, ya sabéis que tenéis todo el apoyo para hacer el blog, para apoyaros en los medios que tengamos. Es decir, nuestra filosofía es estamos al servicio de los ciudadanos, es calidad los servicios y de lo que tratamos es de que los problemas se resuelven cuando se conocen. Si yo no me reúno con vosotros o no recibo la información, porque nos podemos reunir una vez cada X tiempo, pero la información puede ser un flujo constante. Si yo recibo vuestros correos electrónicos, vuestras opiniones a través del blog, si yo sé y voy conociendo qué es lo que está pasando a diario, lo vamos a resolver. Pero si... Yo le decía el otro día a los niños de la escuela, si alguien tiene un problema, en vez de irse al ayuntamiento, se va al bar o va a otro sitio y se queja allí a voces y se va a su casa pensando que ha resuelto el problema, el problema no se resuelve solo. El problema se resuelve cuando se comunica, te escuchan y se resuelve. Y yo creo que el compromiso es esto, es tener una imagen y decir, yo te dije estas palabras que van a quedarse perpetuamente colgadas en el blog y si no soy capaz de responder será porque efectivamente no he cumplido. Y el siguiente reto es que probablemente antes del 15 de octubre nos estemos comunicando de nuevo porque yo quiero inaugurar en cada sitio los contenedores soterrados. Yo me he comprometido a poner en cada organización esa primera isla. Esa isla va a ser una especie de primera piedra de lo que van a ser toda la red de contenedores de basura selectiva que vamos a poner en todos los sitios. Y yo estoy convencido de que vuestra organización, que es la que más ha insistido en que tuviéramos basura selectiva, fue la pionera en reivindicarlo. Pues yo creo que va a ser también la primera en la que inauguramos el fenómeno basura selectiva y sobre todo pues como hemos hecho en la escuela hemos puesto tres contenedores en la escuela para que los niños exactamente iguales que los que hay ahí fuera para que los niños enseñen a los padres. Va a ser un fenómeno muy curioso. Los niños van a enseñar a los padres porque su costumbre habitual cada día va a ser utilizarlo desde la escuela. Y empezamos ya la semana que viene con charlas específicas en la escuela a los niños para que muestren a sus padres. Muy bien. Pues estupendo. Buen día. Pues muchísimas gracias. No te he robado más. Hasta luego.